¿Cuál es tu nombre y cuál es tu nombre? Cuéntenos de qué se trata su emprendimiento. Claro que sí, bueno, mucho gusto, mi nombre es Ángela Salazar, nuestro emprendimiento se llama Anmasao, el cual son las siglas de mi nombre, Ángela María Salazarosa, somos emprendedoras de corazón, ya hay una fundación de emprendedoras de corazón gracias a Alina Segura, nuestros productos son capilares donde vas a tener la oportunidad de hidratar los cabellos, de mantener un cabello sano, brillante, donde te puedes hacer los procedimientos en tu casa. No tienen químicos, no tienen formol, entonces aquí la idea y el eslogan es tener cabellos sanos, bonitos y brillantes. Bueno, aquí pueden encontrar qué, champú, tratamientos. Claro que sí, acá puedes conseguir un tratamiento que se llama 5 en 1, es nuestro producto estrella que sirve como tratamiento, acondicionador, crema de peinar, termoprotector y repolarizador. Nuestro liso progresivo son productos a base de arroz y ácido glioxílico. Nuestro shampoo de romero y manzanilla tienen un pH del 5 al 6%, son especializados para proteger la hebra capilar y el cuero cabelludo. Bueno, por ejemplo, alguien que esté interesado en ese liso progresivo, ¿cómo funciona eso? Bueno, el liso progresivo es un alisado permanente, permítame, les voy a mostrar cuál es. Es este, el cual te lo puedes hacer como una repolarización para un liso, como una repolarización para un liso poco a poco, ¿sí? O ya permanente, pero ya cuando te haces un planchado o algo así, sirve mucho para hidratar la hebra capilar. Y pues como es fácil de hacer, no es pesado, entonces pues te lo puedes hacer en tu casa cómodamente, nosotros le mandamos un video, le seguimos el paso a paso. Y lo más importante es que siempre van a tener el apoyo y el acompañamiento mío. Bueno, aunque ustedes no pueden, pues por el formato y este, estos productos tienen un olor, un olor como a uva, frutos rojos, frutos rojos. Ella me lo aplicó ayer que pasé, bueno, en estos días que pasé, me lo apliqué y todo, me bañé y después del baño continuaba oliendo. Bueno, la verdad es que este es un tratamiento para nosotros, es un producto que es un producto 5, pues para nosotros es el producto estrella, ya que es un producto que tiene las 5 funcionalidades y ya no vas a tener que tener 5 tarros en el baño porque vas a tener toda la función en uno solo. Es el único en el mercado donde te da todas esas funciones. Vuelvo y te repito, te lo pones un poquito y te va a servir como tratamiento, acondicionador, crema de peinar, termoprotector y repolarizador. Son productos que seguro, seguro te lo puedes poner desde la raíz porque no se te va a engrasar el cabello. Y bueno, me alegra mucho que te haya gustado porque esa es la idea, que prueben nuestro producto y que así nos lo lleven, sientan un cambio y que nos busquen y que nos sigan en Instagram. Bueno, la ubicación, ¿dónde están? Claro, nosotros somos de Tuluá Valle, nos pueden encontrar en Instagram como Anmasao, vuelvo y repito las siglas de mi nombre. Estamos cerca de la transversal 12, por ahí hay unas tortitas de piña que normalmente las conocen mucho también. Si es en la carrera 12 a 26 a 50, con el 316-746-6102, que ese es mi número de celular, nos pueden llamar, nos pueden escribir. Estamos constantemente subiendo productos, imágenes, videos y todo eso. Entonces, van a tener siempre un acompañamiento. Además, mírenme el cabello de esta mujer, cómo le brillan. Obviamente, por los productos que utiliza, mira ese brillo, espectacular. Ya saben, las personas que quieran, pero bueno. Lo importante es que, mira, estuvimos hace ocho días en el mar y, tócame el cabello. Está seducito. Ahí está. Entonces, producto del producto y lo que yo les ofrezco, yo lo tengo. Entonces, la idea es que también vengan y lo usen. Bueno, muchísimas gracias, pero bueno, vamos a visitar otros stands que también es de la ciudad de Tuluá. Y, por ejemplo, para los amantes de los accesorios, de ese detalle especial hecho a la mano, a la medida. Bueno, está este punto. Hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Y cuéntanos de tu emprendimiento. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carmen, soy de la ciudad de Tuluá. Mi emprendimiento se llama Artesanías Cuyoca, todo lo relacionado con piedras naturales, cuarsos, cristales. Los invitamos a la feria para que vengan y nos visiten. Bueno, tiene una gran cantidad de productos aquí. Por ejemplo, veo anillos, colnejas, piedras preciosas. ¿Qué piedras podremos encontrar en estos accesorios? Bueno, los anillos están realizados con alambre y las piedras son cristales, cuarsos. Encontramos jade, cuarzo cristal, amatistas, citrinos y una gran variedad. Hay de todo tipo, largos, cortos, pero cuéntanos, ¿dónde está ubicado el negocio? Bueno, la tienda es virtual, somos de la ciudad de Tuluá y ya todos son los productos personalizados y se hace domicilio. ¿De diferentes precios? Sí, desde a partir de 10 mil pesos en adelante. Si alguien quiere un diseño especial, ¿lo pueden hacer? Sí, claro que sí, me envían la foto y sobre ese diseño se trabaja, se le puede cambiar, agregar, poner, quitar. Bueno, recordemos el Instagram o las redes sociales. Ah, bueno, Artesanías Juyoca en Instagram. Y en mi número es 321-663-3147. Bueno, esta ha sido una importante oportunidad ya que en la feria de Tuluá no se pudo realizar. Sí, claro que sí, agradecemos mucho a la gobernación del Valle y a la ingeniera Lina Segura y nosotras somos emprendedoras de corazón. Muchísimas gracias, ahí está la invitación para que vengan y se antojen de estos productos, pero bueno, también están esos productos especiales que hay que tenerle mucho cuidado de ser una mamá de maticas. Bueno, aquí está este negocio, cuéntanos de qué se trata y cómo se llama. Buenas tardes, mucho gusto, mi nombre es Daisy López, este es mi emprendimiento, venimos de la ciudad de Tuluá y lo que yo hago son plantas naturales y son las materias personalizadas para llevar pues un toque de decoración a cada hogar. Bueno, yo me paso aquí para que puedan observar con más detalle, venga yo me le meto al rancho, bueno, qué podemos encontrar aquí, ahí veo que son diferentes especies, tanto cactus, hay como suculentas. Sí señora, me especializo en plantas naturales ornamentales de interior, entonces manejo variedad de cactus, variedad de suculentas, plantas mini como chifleras, aloes, jades, que esas son de un poco cuidado y son para tenerlas en el hogar o en la oficina. Bueno, y esas tienen un cuidado especial. Claro, sí señora, aparte de que necesitan amor, comprensión y ternura, que es mi lema, y pues las plantas usted sabe que es un ser vivo, entonces hay que tenerle el cuidado, el riego de agua, un buen drenaje, un buen sustrato, que es lo que se necesita para tenerla. Bueno, lo curioso también son las materias que tienen, las materitas que tienen, figuritas, está por ejemplo el personaje Groot, por ahí vi un elefante escondido por ahí. Sí señora, la variedad que manejo son animales, manejo personajes y también manejamos lisas en donde se personalizan, la pueden llevar con el nombre, con el mensaje, y pues en eso es en lo que me especializo. Bueno, ¿dónde están ubicados ustedes? Estoy ubicada en la ciudad de Tuluá, en la galería principal, en el local 2365. Bueno, ahí está la invitación para que se acerquen y aprovechen, por ejemplo mañana que es el último día, aquí van a estar estos tres negocios que acabamos de ver, para que usted conozca y se atoje y si algo, pues se lleve uno o dos productos de aquí, de estos emprendimientos de Tuluá. Gracias. 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 Gracias.